Bueno, pues de 2015 asumí la responsabilidad y el compromiso de presentarme a las elecciones municipales para encabezando la lista del Partido Socialista y ahora pues un gran honor y una gran responsabilidad poder ser alcalde de mi pueblo y supone pues también un compromiso, un compromiso comprigo con sus aldeas y también un orgullo que en primer lugar los compañeros confiasen en mí y ahora pues dar este paso también y asumir la alcaldía de mi pueblo que es uno de los pueblos más bonitos de España.